Os traigo el balón oficial de la Liga Andesa. La esquina contraria, Baczynski, por dentro, Guerrero, Guerrero, les han bailado. Vaya ataque de Unicaja. Qué bimpangos a los que podemos ver en el fondo el opuesto a este. Kevin Mirotes con la izquierda, de trágico orbata. Y el rebote va a ser de Antetomis, otra vez la casta de Suárez. Mechel, Baczynski, bimpampum de tres. Adam Baczynski, 32-28, tiempo muerto en la fuente de San Luis. Davis, Kiggins, lo pasa de la Liga Atar de Joss Adams. ¡Oh, va lleno, raso de Joss Adams! Y a mano abierta, Zaska. Kiggins desplaza, no, no encuentra nada ante Brizuela, tampoco Elegal. Le niega el pan y las ala a Tomis, las salidas de lo fuerte. Tomis se da la vuelta, Tomis, la canasta de Antetomis. Ha quedado mucho creído a la defensa del Barcelona, no están siendo pérdidas tontas. Está esperando demasiado, sube a Brizuela, Díaz, se la coloca arriba y abajo, Frank Elegal. Puntos anotados, 15 recibidos. Mirotic, tanto de los que parecen ser grandes putos y también... ¡Qué conexión! Lo de Hanga, el nivel físico es brutal. Tomás Arcel. Mirotic al poste medio, otra falta... ¡Y Aguán! Anotó con adicional Nicola Mirotic desde el poste medio, el poste bajo. Que cansado! ¡Y Aguán! ¡Y Aguán! ¡Y Aguán! ¡Y Aguán! ¡Que fallen! Gracias.